Hola, ¿qué tal? Yo soy Samuel, bienvenidos a Samuel Cosas, y el día de hoy te voy a explicar por qué no celebro Halloween. Bien, y eso viene a raíz de que una persona me preguntó, Samuel, ¿y por qué tus sobrinitos o tú no celebran Halloween? A lo que respondí justamente lo que les voy a responder el día de hoy. Yo soy una persona que no me gusta ser parte de una masa que sigue una moda, parte de una masa que sigue una tendencia, sino que busco en todo lo que yo hago ser original. Me gusta siempre saber el origen de algo si es que soy parte de. Si es que estoy apoyando a alguien me gusta saber el origen de esa persona, por qué hace eso y cuáles son sus motivaciones. Si soy parte de la masa que le gusta una película determinada, me pongo a analizar quién ha sido el director, quiénes han sido los actores, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesa. En este caso, Halloween, si me preguntas por qué no lo celebro, obviamente porque tengo mil razones y sé el origen de esa fiesta, por así decirlo, fiesta o celebración, que el día de hoy te la voy a compartir. Así que bienvenido a este Samuel Cosas y vayamos adelante. Pues bien, Halloween viene de una fiesta pagana, de origen celta. Esta fiesta inicialmente se llamaba Sonhey. En esa fiesta marcaba el fin del verano de los celtas y por ende el inicio del año nuevo. Con el fin del verano se acabaron las cosechas e iniciaba un ciclo nuevo. Ellos asumían que en este tiempo muchos de sus familiares y seres queridos que ya habían fallecido iban a volver a la vida o sus espíritus iban a volver y por ello ellos encendían una vela y la ponían en la ventana de cada casa para que así el espíritu no se pierda y sepa el camino para llegar a casa. Ese era el festival de Sonhey. En ese tiempo las casas eran tétricas, eran oscuras y al finalizar el verano y al seguir un nuevo ciclo, obviamente iba a ser invierno, las noches eran más largas y esas personas tenían mucho, pero mucho miedo a la noche, a la oscuridad. Y en ese día prendían las velas, las ponían en las ventanas, otros se reunían alrededor de una fogata esperando a que los espíritus de sus familiares puedan venir y puedan reencontrarse con ellos. Entonces en estas fiestas, obviamente como era una ciudad y había civilización, había muchas personas que no tenían la capacidad de tener una casa, que no tenían familias, los mendigos y gente pobre que vivía en la calle, en ese día se encargaban de asustar a las demás personas, tocando las puertas, rompiendo las ventanas incluso, y las personas no les hacían nada, ¿por qué? Porque era de noche, hacía frío, era oscuro y daba mucho miedo. Pero las personas que estaban acostumbradas a vivir en la calle, hacían de las suyas ese día, asustando a las demás personas. Y esto se volvió una tendencia año tras año. Y se volvió casi una tradición, que los desvalidos, la gente pobre, la gente que vivía en las calles, asusten a las personas que en ese entonces se encontraban en las calles, o las que estaban en sus casas. Les tocaban las puertas, les rompían las lunas, y esa noche, y ese festival de Asamgell, se transformó en un festival de miedo, en un festival de terror. No tanto para esperar a las almas, sino preocupados porque sabían que esa noche realmente le iban a pasar mal. Dulce o truco. Eso también nació en el antiguo festival de Asamgell, de los celtas. Se tenía la creencia en ese tiempo, y se tiene hasta hoy, que mientras más oraciones tú des por un asalto, por un alma, o mientras más personas se reúnan para dar oraciones por un alma que ya ha fallecido, esa alma va a ser liberada de donde esté, ¿no? En este caso el purgatorio que no existe, y va a ser llevada al cielo. ¿Por qué? Porque han habido muchas personas que han dado una oración en general por esa persona que ha fallecido. Eso es falso. Pero en ese entonces también se tenía esa creencia. La gente pobre, los mendigos, vieron aquí una oportunidad. Iban tocando las puertas. Ese día, iban tocando las puertas de cada casa, diciendo que si les daban comida o si les daban algo, ellos iban a rezar por la persona que había fallecido, y así esa persona pueda encontrar su camino al cielo. Y también se volvió tendencia en ese tiempo. Y en ese día se juntaban muchas de las personas pobres, muchas de las personas que eran mendigas, y en grupos iban casa por casa tocando, pidiendo que, pidiendo que se les dé algo de comida para que ellos puedan orar por la persona que ya había fallecido para que pueda ir al cielo. Y por el contrario, si no les daban nada, esas personas hacían lo que estaban acostumbradas a hacer, asustarte, romperte las lunas, o injuriar, o maldecir. He ahí también el origen del dulce o truco. Cuando llegó el cristianismo, vieron que esta era una tradición muy arraigada, que el festival Songhei era un festival demasiado arraigado al pueblo. Y decidieron de una u otra manera poner una fiesta católica, para que de una u otra manera pueda opacar esa fiesta pagana, porque al fin y al cabo, Halloween es una fiesta pagana, una fiesta que está fuera del catolicismo, fuera del cristianismo, o sea, no tiene ningún origen en ellos, sino que es una fiesta pagana de origen celta. Entonces, los santos mandos de la iglesia católica decidieron generar al otro día, el día de todos los santos, que se llamó Al-Halof-Iff, Al-Halof-Iff, que hoy en día todo se ha como que resumido en Halloween. Entonces, ellos pusieron al otro día, como el día de todos los santos, para que las personas puedan olvidarse de esa festividad. Y entonces sí, una fiesta altamente consumida, y altamente celebrada aquí en Perú, como el día de todos los santos, después del Halloween, fue una fiesta que se originó a raíz de Halloween. Imagínate, a raíz de una fiesta pagana, hicieron una fiesta cristiana, por así decirlo. Pero, las personas seguían con la tradición y adoptaron de una u otra forma las dos fiestas. El Sam-He, y también el Al-Halof-Iff. Y hoy en día es todo, es Halloween, y es el día de los santos al otro día. Brujas y personas que se dedicaban a hacer pactos de agua. En ese día, es un día muy, muy festivo, para las personas que practican el ocultismo, para las personas que practican la brujería, y para las personas que practican el culto a Satán. ¿Por qué? Porque asimismo, como tuvo el origen celta, esa fiesta tenía un color siniestro, y fue tomada por estas personas también, para hacer su culto siniestro en ese día. Podemos ver alrededor de todo el mundo, que el día 31 de octubre, que el día de Halloween, es un día utilizado, para las personas que practican el culto a Satán. Hay muerte de niños, hay personas que han sido enterradas vivas, hay personas que practican el canibalismo en ese día. Entonces, es un día usado para las tinieblas, es un día usado para la oscuridad, y al fin y al cabo, es su origen, es su origen, ¿no? El origen celta nos habla de una fiesta de oscuridad, o una fiesta donde las personas sentían miedo, y al día de hoy es una fiesta que también sigue generando miedo en algunas personas. Es por eso que yo no soy parte de Halloween, es por eso que yo no soy parte de esta festividad, porque en realidad sé que es una fiesta generada para el oscuro, una fiesta generada para el miedo, una fiesta generada para que se realicen muchos rituales que van en contra de mi fe, y en contra de mis creencias. Una persona me dijo, pero solamente disfraza a tus sobrinos, y solamente que salgan a pedir dulces. Pueden salir a pedir dulces y disfrazarse, pero al disfrazarse y salir a pedir dulces, se están siendo partícipes de toda esta fiesta, que como les digo, es una fiesta pagana, es una fiesta que no tiene nada que ver con las personas que en realidad tenemos una creencia. He leído mucho acerca de estos temas, y he decidido no formar parte de esto, en realidad, porque no me siento bien haciéndolo. Es como que si se dijera, vamos a celebrar el día de todos los violadores, vamos a celebrar el día de todos los pedófilos, y nosotros lo celebremos, ¿no? Y tú miras, pucha, pero es diferente a lo que celebran ahora. Diferente y quizás hasta peor celebrar Halloween. ¿Por qué? No olvides que en ese día no hacen muchos ritos satánicos, y muchos niños mueren en este día. Así que no podemos tomar con ligereza esto, decir, ay, bueno, yo me disfrazo, y salgo a pedir dulces, es una fiesta normal. Ah, no, es que yo salgo a bailar en ese día, porque todo el mundo lo hace así, porque mis amigos lo hacen. Si has visto ese video, ya sabes el origen de esta fiesta, y ya queda en ti hacerlo o no. No te voy a decir que lo hagas o que no lo hagan, eso ya queda en ti, pero solamente quería que al igual que yo, supieras el origen de esta fiesta, y queda en ti celebrarla o no. Y una razón muy fundamental por la cual tampoco celebro esta fiesta, es porque el día 31, hay muchas razones más por las cuales festejar. Una de ellas es el día de la canción criolla y como peruanos, todos deberíamos, aunque sea, de poner algo de música criolla en nuestras casas, o tratar de reforzar algo criolla en nuestras casas, en conmemoración al día de la música criolla en el Perú, o al día de la reforma, que se generó la reforma a partir de Martín Lutero, fecha muy, muy importante. Entonces, tenemos dos fechas, una de ellas muy peruana, arraigada a nosotros, que la deberíamos celebrar como peruanos, que deberíamos tener la conciencia cívica de poder celebrar esa fiesta, y no alinearnos con fiestas de origen celta, imagínense. Esa es una cosa un poquito diferente, un poquito serial, pero también interesante para que lo puedas hacer. Entonces ya sabes cuál es el origen de Halloween. Eso ha sido todo por hoy. Bendiciones, Dios los bendiga y los guarde, y yo celebro Halloween. ¡Gracias! ¡Gracias!